Hola amigos que tal, como les va? Bueno pues les quiero mostrar esta chulada, esta antigüedad de radio pilco es de bulbos obviamente la gente que los compra pues no es porque diga, ay es que ya le escucha radio radio lo puedes escuchar en muchos lados hasta el celular pero este es el gustazo de tener una antigüedad, un radio de época este, es toda una lotería que te lo hayas en tan buen estado normalmente el el mueble ya está muy maltratadito pero este está en muy muy buen estado incluso su tela es original de la época fue muy muy cuidadito, parece que fue ahora si que una religia familiar, esas que cuidan mucho 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 y pues es AMFM es pilco, es de los años 50 entonces para traer FM es que ahora si que era de era de los buenos en aquel entonces, el pilco este trae su botón de on, off volumen selector de banda AMFM el sintonizador que está chistoso porque normalmente el dial viene arriba de la AM y abajo el FM o viceversa pero aquí vienen a cada lado está chistoso vamos a prenderlo y vamos a esperar a que se caliente pero primero vamos a conectarlo eso podría ayudar tenme un segundo eso podría ayudar si le conecto ahora si ahí está prenden sus foquitos aquí se está prendiendo el del FM perdón vamos a prender el del AM ahí está el AM AM y FM notan que tardó unos segundos para empezar este a sonar pues es porque así son los de Bulus eran de los que deja que se caliente el radio primero vamos a buscar estos AM tunic las Sí, sí, sí. Sí, sí. De Laura Cruz. A partir de esta siguiente hora les pagaré el micrófono. ¡Hispana! XEMO, La Poderosa 860, Música del Recuerdo. Ubicada en General Manuel Márquez de León, 950 Zona Río. 10.000 watts, Poderosa, en San Diego y Tijuana. Escúchanos online en la poderosa 860. Unidad lo informa. Presenta la noticia al momento. Vamos a ver si agarrar un FM, que es más difícil porque esta zona no tiene mucha recepción. El IRS no explica exactamente la razón que están revisando los impuestos de una persona. Entonces, en este caso, uno no sabe que no actual no hay información a entregar. Entonces, pues, háganme cualquier pregunta al respecto. Es de Bulbux, años 50, en excelente estado. Unidad que probablemente no...